Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Según el diario británico The Sun, Here comes the sun. El crimen disminuye en México cada vez que juega el chicharito Hernández. No, de verdad, esto es uno de los datos más inútiles, estúpidos y absurdos que hemos dicho en cuatro años de programa. La historia de la sobremesa. Exacto, en una supuesta entrevista con un supuesto policía llamado Jorge Carlos Martínez, de quien no dicen cuál es su cargo, dicen que delitos, o sea, todos nada más dicen, ¿no? O sea, delitos como robos de autos y asaltos descienden porque todos quieren ver jugar al héroe nacional. También dicen que las mujeres embarazadas se emocionan más y entran en labor cuando juega el Manchester United. No, por favor, ¿qué dices? No es verdad, a ver, el chicharito juega cuando pasan sus partidos, es muy temprano aquí en México, será a las 10 de la mañana, los fines de semana. Quita el día que juega el chicharito, hay que ir a ver cuántos robos a casa habitación, no, es robos a autos, existen los sábados entre 9 de la mañana y 11 de la mañana, que es a la hora que juega, y vas a ver que va a ser el número igual. Y ver jugar al chicharito te emociona tanto que entonces... ¿Entras en parto? Entras en parto mucho más rápido. Las mujeres ni sabemos a qué hora juega el chicharito. No, pero además es lo mismo como si ver cantar a Luis Miguel, ver a William Levis. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacles. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Espectacles. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos. ¡Gracias!